Bueno, Jeremías lleva un poco más de siete meses de operado, de su lesión en la rodilla. Se encuentra en un momento de rehabilitación y de adaptación al campo de juego. Ya está entrenando con sus compañeros, haciendo algunos ejercicios específicos con ellos y esperamos que para principio del mes de mayo esté en condiciones de sumarse al equipo para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Trabaja muchísimo, es una persona que se dedica mucho a su recuperación. Sí, feliz, feliz con la renovación, contento de la confianza que el club volvió a brindarme. Es algo que me motiva mucho, como mencioné también, el hecho de volver a jugar, la renovación y el presente que vivimos son cosas que a mí me motivan un montón y me hacen encarar cada día y cada etapa de la rehabilitación con mucha alegría. Otra cosa, yo quería volver a jugar y quiero volver a jugar lo antes posible, así que es lo que más feliz me hace. Bueno, bien, vengo bien, trabajando bien. Esta última semana me estuve sumando al grupo, trabajando con ellos en algunos trabajos, así que bien. Vengo sintiendo bien y trabajando cada vez con más intensidad. Cambia mucho cuando empezaba a trabajar con ellos y empezaba a sentir parte nuevamente del grupo, así que sí, me pones muy contento. Sí, sí, me acuerdo bien. Me acuerdo que fue la contraboca, en una jugada dividida. Termino cayendo mal y, bueno, me termino lesionando. Sí, sí, fue un momento bastante delicado y complicado para mí. Y sí, quizá de ahí en adelante tomé eso a mi favor y aprendí de ese episodio que tuve. Y lo usé como para cada circunstancia, afrontarla de la mejor manera, con la mejor, lo más positivo posible. Y, bueno, sabiendo que siempre se sale adelante. Tardo o temprano, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero siempre se sale adelante. Sí, mandarle un saludo muy grande a todos los hinchas, que siempre me hacen llegar su cariño. Y es algo muy importante para mí. Así que, bueno, si Dios quiere, pronto nos estaremos viendo dentro de la cancha. Gracias.